principalmente mi objetivo con este repaso es asegurarme de que estemos hablando el mismo lenguaje porque puede ser que en este momento a ustedes les digan ustedes mismos sientan pero la verdad es que todo esto es nuevo para mí yo no sé cómo hacer esta petición que tuve que hacer todo esto paso a paso con fernando porque si no no sé qué estaba haciendo si ustedes están en ese punto la verdad yo les recomendaría de que tomen el curso de nest que tengo es el curso introductorio por decirlo así que no es más y no es introductorio la verdad es un curso completo de nest pero no tocamos el tema de graphql todo lo que va a seguir después de esta clase es puro código de nest orientado a graphql o enseñarles a ustedes que es graphql y obviamente graphql es el punto cero es decir no necesito que ustedes sepan nada relacionado a graphql porque todo eso lo vamos a a enseñar y vamos a partir de ese punto pero si todo lo que yo acabo de hacer aquí por ejemplo si es la primera vez que ustedes escuchan sobre los dto's si es la primera vez que ustedes conocen sobre las entidades o los controladores o los módulos o el to do service eso es una bandera para indicarles a ustedes y no necesito primero antes de continuar este curso necesito un reforzamiento de nest o aprender nest porque nuevamente yo no voy a enfocarme más adelante en explicar qué es un servicio así el servicio sirve para manejar la lógica de mi negocio que es un controlador aunque no vamos a usar controladores más adelante si no tenemos otra cosa que se llama resolvers pero esos resolvers es básicamente como cumplen una tarea muy parecida a la de los controladores no son iguales pero algo parecido es entonces si ustedes no han visto jamás lo de los los controladores que en este caso el objetivo del controlador es escuchar la solicitud del cliente y emitir una respuesta entonces nuevamente banderas que ustedes tienen que decir aunque no la verdad es que tengo que reforzar antes de irme al siguiente paso que sería este curso y luego tenemos los módulos que realmente los módulos sirven para hacer una agrupación de todo lo que tenga algo que ver entre sí más de uno va a decir bueno eso significaría que en gráfico vamos a tener un súper módulo no vamos a tener nuestros módulos separados por lógica es decir lo de autenticación usuarios productos etcétera todo lo vamos a hacer de manera separada bien interesante pero nuevamente los módulos nos sirven para encapsular nuestra lógica y a la vez permitirse fácilmente la reutilización de los mismos etcétera etcétera la parte de los DTOs realmente se siguen utilizando pero no tienen estos nombres o bueno realmente siempre son DTOs pero van a ver que tienen otros nombres como inputs o tienen arcs eso es algo que vamos a ver y explicar más adelante pero básicamente sigue siendo el mismo concepto del DTO que es data transfer object la diferencia de entre los arcs y los inputs lo vamos a cubrir más adelante pero básicamente la parte de los DTOs no es más que un objeto que nos ayuda a mover información entre piezas de nuestra aplicación entre módulos entre componentes entre objetos etcétera y eso es básicamente y adicionalmente valga la redundancia con nuestras validaciones adicionales que hicimos con el class validator tenemos la posibilidad y el poder de fácilmente agregar restricciones y validaciones a los mismos muy muy pero muy útil nuevamente todo el módulo de TODO ya está terminado y lo vamos a dejar así pero recuerden nuevamente si todo lo que ustedes vieron en este momento ustedes ya sintieron que qué aburrido esto ya lo había visto antes yo ya sé cómo es esto eso es una muy buena señal para indicarles de que están en el lugar correcto si ustedes nuevamente sienten esto la verdad que todo esto es nuevo entonces nuevamente por favor no empiecen con los siguientes vídeos porque lo van a sentir innecesariamente más difíciles de lo que realmente son bueno eso es básicamente el resumen de la sección nuevamente les dejo mi código fuente en la descripción o en la próxima clase mejor dicho porque estos vídeos también los los estoy subiendo a youtube por menos toda esta introducción para ayudarle a ciertas personas que puede ser que estén empezando con Nets y esto les puede interesar bueno eso es básicamente todo nos vemos en la siguiente sección donde vamos a comenzar nuestro camino en graphql nos vemos ahí